¡Hola, hola amiguitos! ¡Bienvenidos a DCTC en Español! Hoy vamos a jugar con muchas bolitas de chicle de colores y unos divertidos Mashems. Ellos están en nuestro microondas mágico. Así que, ¿quieren que los saquemos de ahí a la cuenta de tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! Bolitas, 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 bolitas por todos lados. ¡Wow! Tenemos a muchos amiguitos por aquí. ¡Comencemos a sacarnos! ¡Tarán! Este es Ducky de Toy Story 4. Ducky es un patito de color amarillo y abajo tiene color naranja. Amarillo, naranja. Seguimos con Buzz. Él es un astronauta. Tiene un poco de color... Es como gris. Color verde y color blanco. ¡Es muy squishy! Color verde y color blanco. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Esta es Betty! Con su moñito rosita. Podemos apretarla y estirarla. Betty tiene el cabello de color amarillo. Y su moñito es rosado. Amarillo, rosado. ¡Tan, tan, 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 tan! Este es Bunny. Es un conejito. Lo podemos estirar y apretar. ¡Uuuh! Y él es de color azul. Como estas bolitas azules. Solo nos quedan dos. ¡Tan, tan, tan, tan! Este es Woody. Un vaquero. Con su sombrero café y sus zapatos cafés. Su camisa es amarilla y tiene un pañuelo rojo. ¡Es Woody! Rojo y amarillo. Aquí está el último. ¡Tan, tan! Este es Forky. Forky es de color blanco y tiene sus manitos y una ceja de color rojo. Lo podemos estirar. ¡Wow, Forky! Y apretar. ¡Uup! Blanco rojo. ¿Sabías que los Mashems se pegan? ¡Wow! Amarillo. Blanco. Rojo. Rosado. Verde. Naranja. ¡Azul! Buzz. Bonnie. Woody. Betty. Forky. Ducky. Dinos cuál es tu personaje favorito. Y no olvides suscribirte. Nos vemos mañana en un video nuevo. ¡Adiós, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a DCT en Español. Hoy estaremos jugando con este set de helados. ¡Deliciosos helados Play-Doh! Miren, tenemos sanduichitos, paletas, helados. Podemos ponerle sprinkles. ¡Wow! ¡Wow! Déjame un comentario diciéndome cuál es tu postre favorito. Los sanduichitos, las paletas, los helados. ¡Wow! Miren todas las cosas deliciosas que podemos hacer. Trae moldes para paletas, tenemos extrusores. ¡Wow! Y al final le daremos de comer a nuestra amiga Peppa Pig. Así que amigos, vamos a comenzar. Tijeras, tijeras. ¡Wow! 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 Miren todas las cosas que tenemos. Tenemos plastilina de colores como color naranja, blanco y verde. Pero no es todo, tenemos mucha más. Color rojo, marrón, azul y rosado. ¡Yay! Miren, tenemos un cono de helado. ¡Uh! Trae el molde de una cereza y no sé si esto va adentro. Tenemos este extrusor de color rojo. Esta creo que es la máquina de sprinkles. ¡Wow! Tenemos un molde para las paletas. ¡Me encantan las paletas! Un molde para nuestros sándwiches de chocolate. Molde para galletitas de chocolate. La cara de un lindo gatito para hacer galletas. Esta base para poner nuestros helados y también tenemos moldes. Tenemos este rodillo con diseño. Diferentes formas que le podemos poner al extrusor. Otra base para nuestros helados. Y aquí tenemos los palitos para nuestras paletas. Palito, morado, verde, rojo y naranja. Y también... Hmm... Esta es para hacer la forma de una estrella. ¡Y tenemos tarjetitas! Nos muestra cómo podemos hacer una paleta de sprinkles. Y también cómo podemos hacer un helado multicolor. ¡Uh! Paleta de tres colores. ¡Deliciosa! Y galletas también. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que quiero hacer es la paleta estrella. Para hacer esta paleta vamos a poner el palito acá adentro. Y vamos a tomar nuestra plastilina de colores para hacer las estrellas. Tenemos la plastilina ahí y... Ok, ahí hay una. Vamos con la plastilina azul y después la naranja. ¡Wow! ¡Miren! ¡Nuestra paleta! ¡Es una paleta estrella! En lugar de quedar de tres colores, quedó de cuatro. ¡Yay! Esto fue muy fácil de hacer. Ahora, ¿cuántos de ustedes han probado el helado sabor menta? Es exactamente de este color. Y lo vamos a usar para hacer una paleta. Aquí tenemos el molde de nuestra paleta. Necesitamos poner la plastilina ahí. Poner plastilina al otro lado. Tomamos un palito. Y es hora de cerrar. ¡Wow! Quitamos todo esto. Y... ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren lo fácil que fue hacerla! ¡Me encanta esto! ¡Wow! ¡Es una paleta de menta! Ahora vamos a hacer el sándwich de chocolate. A mí me encantan los sándwiches. Aquí está nuestra plastilina de chocolate. Vamos a aplanarla. Tomamos el molde de sándwich. Aquí tenemos una capita. ¡Yay! Aquí tenemos la otra. Ahora vamos a tomar nuestro extrusor. Y nuestra plastilina blanca. Metemos plastilina por acá. Y le vamos a dar la última forma. ¡Listo! La voy a juntar. Y aquí está nuestro sándwich. Le ponemos la crema. Y la tapita. ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un sándwich de chocolate! ¡Yay! Ahora, usando esta plastilina naranja, vamos a hacer un helado. Pondré el extrusor en esta forma. Y voy a meter plastilina naranja. Y vamos a presionar. ¡Muy bien! Ahora, más plastilina. Y una vez más. Ahora, traemos nuestro conito de helado. ¡Muy bien! ¡Yummy! Y podemos hacer una cereza. Toma la plastilina roja. ¡Y listo! ¡Aquí va nuestra cereza! ¡Wow! ¡Aquí están todos nuestros postres! ¡Wow! ¡Se ven deliciosos! ¡Hola, hola, Peppa Pig! ¡Hola! ¡Oink, oink! ¡Te tenemos una muy buena sorpresa, Peppa! ¡Oink, oink! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí, Peppa! ¿Te gustan los postres, verdad? ¡Me fascinan los postres! Entonces, esto te va a encantar porque hemos hecho muchos. ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, Peppa Pig. Date la vuelta. ¡Y ahí están! ¡Wow! Oink, oink. ¿Este es un sandichito de chocolate? ¡Así es, Peppa! ¡Oh! ¡Me fascinan! ¡Yum, nium, 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 nium! ¡Wow! ¿Y este es un helado con una cereza? ¡Así es, Peppa! A mí me encantan las cerezas Sabor naranja Wow, ¿y qué es esto? ¿Son palitas? Así es, Peppa Este es de menta Y este es hermoso Tiene la forma de una estrella Y es de colores Wow ¿Y qué te pareció, Peppa Pig? Me pareció increíble Wow, me encanta Cada vez que hagan videos como este, invítenme Claro que sí, Peppa Qué bueno que te gustó Y bueno, niños Con todo esto, nosotros nos despedimos Todavía hay muchas cosas que hacer con este set Así que si te gustan estos videos No olvides dejar un comentario Y dar deditos arriba Y nos vemos mañana Para un nuevo video